Es hora de que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, explique de una vez por todas cuál fue la puerta de entrada de la trama en Baleares y por qué se convirtió ella misma en la balista de la trama. Porque la presidenta del Congreso, siendo presidenta del Gobierno de Baleares, es la que abrió la puerta a la trama. Gracias a ella entró la trama. Colo dijo, hablando con la presidenta del Congreso de los Diputados, presidenta del Gobierno de Baleares entonces, Colo dijo que su consejero la estaba bloqueando, que no le dejaba avanzar. Eso le dijo a la presidenta de Baleares entonces. Es hora también que el ministro Ángel Víctor Torres aclare de una vez por todas que si hablaba o no hablaba con Colo, porque Colo decía que sí hablaba con el ministro Ángel Víctor Torres, siendo presidente del Gobierno de Canarias. Uno de los dos miente. También hay pantallazos en el sumario de conversaciones de Ángel Víctor Torres con miembros destacados de la trama. Es hora también, por supuesto, que el Gobierno aclare los tejemanajes del círculo íntimo familiar de Pedro Sánchez. Oye, si aquí no hay nada que ocultar, pues se explican las cosas y los españoles los podemos entender. Pero aquí hay acusaciones muy graves que estamos leyendo en los medios de comunicación a la mujer del presidente del Gobierno. Necesitamos alguna explicación del propio presidente del Gobierno. Si la puede dar, y seguro que si la puede dar se podría entender, pero si no la da es porque tendrá que ocultar algo. Esto requiere una explicación urgente del presidente del Gobierno, de la implicación de su mujer en negocios, en informaciones, en influencias, en la trama que estamos hablando.